Adrish, dos derrotas consecutivas para el equipo de metros, ayer quizás el peor partido de todos en cuanto a estadísticas de refieres. Sí, primeramente vinimos de jugar un juego muy apretado en los soles, vinimos y estuvimos muy, muy, muy debajo contra los indios, sabiendo que era un juego muy importante para nosotros y para proteger la casa, sabiendo la situación que estaban los indios, sabiendo que iban a salir así, en la situación que ellos se encontraron y jugaron un partido excelente para mí, yo creo, especialmente por Juan Miguel y los jugadores de la banca salieron y acoblararon como ellos no esperábamos nosotros y nos ganaron el juego, mala actitud de nosotros como empezamos no fue de la manera que esperábamos, especialmente jugar la casa y los dos partidos que hemos perdido, sí, o que hemos hecho un remontaje de perder de 20 en el último cuarto y venir para atrás, que ha enseñado la energía que tenemos para venir a la casa y jugar así, quizás que no es característica de nosotros. Gracias a Dios que tenemos, vamos a estar ready para mañana, sabemos cómo los reales juegan y enfocarnos en eso. Hemos visto quizás el conjunto, tú como líder, algunas cositas, algunos ajustes que hacer, sobre todo en el aspecto defensivo más que todo. Sí, la cosa es la comunicación, yo creo que podemos hablar de que no nos movemos la pelota y eso, pero yo creo que la manera que jugamos es más la actitud, es la actitud y la confianza como equipo, sabemos el equipo que tenemos y a veces eso te marca, te marca en el sentido que al ver que yo tengo a Loi Balga al lado mío, al ver que tengo a Dicen al lado mío, al ver que yo tengo a Terry al lado mío, yo digo, ah, déjame dar la responsabilidad a él y no asumir tu responsabilidad y eso es lo que nos está pasando. Yo creo que la suerte de nosotros es que hemos perdido el juego bien apretado y podemos decir que ese fue el juego que hemos jugado más malo en la temporada y lo mejor es que es temprano para mejorar. Adriss, hemos visto que durante tu carrera tú has ido acumulando números y te has colocado en un sitial histórico en el aspecto de asistencias, me imagino que tú en los últimos días has visto que has estado avanzando en ese tema y de hecho le pasaste a quien fuera tu pupilo cuando llegaste aquí a Metro de la Vida. Sí, 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 eso es una de las cosas ya cuando tú estás haciendo los milestones, milestones se dicen en inglés, donde ya tú estás rompiendo esa barrera por ya ser un veterano, jugar en la liga de tantos años y pasarle a Joey Ramirez, uno de los grandes armadores de este país, ya te dicen las categorías que te estás formando, especialmente yo ser categorizado como un jugador anotador, como un plemec anotador y ya romperle el récord a Joel y entrar en los quintos en asistencia, yo creo que, no, dale gracias a Dios por mantenerme en salud y seguir jugando al alto nivel. ¿Qué esperamos para mañana ante el conjunto real? Sabemos que vienen con jugadores muy, muy, muy talentosos como Elvis Solano, vienen con Vikingo, Antonio Peña y sabemos la calidad de jugadores que tienen, tienen muchos veteranos como Araujo, Juan Coronado, son enfocados y sabemos que tenemos que proteger la casa.